Ok... Ok, 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 ok... Gloria de doble. Por la cara, ¿no? Un regalo ahí por la cara. Eh... Cajitas. Cajitas, cajitas, cajotas, cajudas. Vamos a ver este carajillo. Por ahí. El otro. El 3, ¿no? ¿Cuántos son los compatibles? Sí. ¿Cuántos? Tienes un cuerdo. Terrible. Válido otro taller acá arriba, ¿no? Bien. Bien. ¿Estás solo en YouTube? Ahora mismo sí. Bien. Cada que juega Pokémon solo va a streamer por YouTube. Después quizás juega hasta un poquito Pokémon Unite. Vamos. Darle. No, es para acá. Te recuerdo muy bien que era para estos lados. Marte para el otro lado porque soy babito. ¿Cómo estamos? Por Choclar Roach. ¿Por Choclita? ¿Podrías mirar lo del video? Me había olvidado de este en la semana. Quiero echar ahí un ojillo. Un ojiaco. Un ojo pollo. Un ojo. Pero es algo que falta de respeto aquí en YouTube. Recuerda que aquí en YouTube somos personas decentes. Oye, ¿dónde era? Casi fue Sandy Pity. Pity. no sé dónde era ah, acá está hay una vuelta extrañísima hay que bajar por este juego si no mal recuerdo no sé si se escuchan los perros taladrando hace mucho rato oye, tal como estás bro por cierto, ya que hay varios suscritos allí viendo el directo mañana hacemos el sorteo de subs y seguidores de diciembre no se escuchan él no se escucha ¿tu perro? él no se escucha vale vamos por el último con patrón ¿qué dicen que es duro? porque bueno, es a veneno una combinación rara voy a darle con overponfuego tiene respiro va a tocarme los huevos la verdad va a tocarme los huevos tú lo sabes, yo lo sé y verí el cual no es posible, la tabla de la primera no pasa ¿y su semana, chicos? ¿cómo estuvo? ¿qué me cuentan? vale, dos velocidades ya no funcionó con el toreo me sube el ataque increíble no esperé que se demorara tampoco tenemos a los tres compatrones que es Andy Pity que guapo por cierto este lugar está curioso, ¿no? ¿quién sigue después de esto? tengo que conseguir 150 pokémones en la Pokédex mira, mira, va a ver aquí caché ah, tapado ya no hay bat y atrás no hay sube mucho espacio no hay tu un drawcraft mira, mira, un pochoclo un pochoclo ya lo tengo no hay si ve pierde pierde ¿qué es? no tengo también ¿Está bien? No sé qué Pokémon me ha faltado aquí Sí, había un Pokémon aquí Buen dios ¡Bringerados! ¡Bringerados! Lo tiro ya Lo tapado también pero no sé realmente por qué me faltará que haya esto